La niña que iluminó la noche de Ray Bradbury Ilustraciones de Juan Marchesi Había una vez un muchachito a quien no le gustaba la noche Le gustaban linternas y lámparas y antorchas y alumbrados y faros y faroles y velas y velones pero no le gustaba la noche Se lo veía en salones y sótanos despensas y desvanes Alcobas y alacenas escurriéndose por los corredores pero nunca se lo veía afuera en la noche No le gustaban para nada las llaves de luz porque las llaves de luz apagaban las lámparas amarillas verdes blancas las luces de la casa las luces de las habitaciones Él nunca tocaba las llaves de luz y jamás jamás salía a jugar en la oscuridad en la oscuridad Siempre estaba muy solo y muy triste pues veía desde su ventana a los otros chicos jugando sobre el césped en las noches de verano los veía corriendo felices allá afuera de la oscuridad a la luz pero nuestro muchachito ¿dónde estaba? arriba en su cuarto con sus linternas y lámparas y faroles y candeleros y candelas completamente solo a él únicamente le gustaba el sol el amarillo sol a él no le gustaba la noche cuando llegaba el momento en que papá y mamá recorrían la casa apagando todas las luces una a una las luces de la entrada las luces del salón las pálidas luces las rosadas luces las luces de la despensa las luces de la escalera entonces el muchachito se metía en su cama tarde en la noche el niño desdichado tenía en el pueblo el único cuarto iluminado y una noche mientras papá estaba de viaje mi mamá se había acostado temprano el muchachito empezó a vagar solo completamente solo por la casa ¡ah! como ardían las luces las luces de la entrada las luces del vestíbulo las pálidas luces las rosadas luces las luces del salón las luces de la cocina hasta las luces del desván toda la casa parecía haberse incendiado pero el muchachito todavía estaba solo entre tanto los otros chicos allá lejos jugaban sobre los prados en la noche de verano riendo muy lejos de repente escuchó un golpe en la ventana algo oscuro estaba ahí un golpe en la puerta de entrada algo oscuro estaba ahí un golpe en la puerta trasera algo oscuro estaba ahí y de pronto alguien dijo hola una niña estaba ahí en el medio de las luces blancas de las brillantes luces de las luces risueñas de las pequeñas luces de las amarillas luces de las luces de maravillas me llamo negra dijo ella tenía el pelo negro los ojos negros y llevaba un vestido negro y zapatos negros pero su rostro era tan blanco como la luna y sus ojos brillaban como la luz de las blancas estrellas estás muy solo dijo ella me gustaría correr con los chicos afuera dijo el muchachito pero no me gusta la noche yo te presentaré a la noche dijo negra y ustedes serán amigos ella apagó la luz de entrada ¿ves? le dijo no estoy apagando la luz no simplemente estoy encendiendo la noche se la puede encender o apagar igual que una lámpara con la misma llave de luz nunca se me había ocurrido eso dijo el muchachito y cuando se enciende la noche dijo negra por supuesto también se encienden los grillos y las ranas y las estrellas las luminosas estrellas las estrellas titilantes las estrellas azules el cielo es una casa con sus luces de entrada y luces de salón luces rosadas y pálidas luces luces rojas verdes luces luces azules amarillas luces azules resplandores por todas las luces ¿quién puede escuchar los grillos con las luces encendidas? ¿quién puede escuchar las ranas con las luces encendidas? ¿quién puede ver las estrellas con las luces encendidas? ¿Quién puede ver la luna con las luces encendidas? Fíjate cuánto te has perdido ¿Pensaste alguna vez alumbrar los grillos? ¿Alumbrar las ranas? ¿Alumbrar las estrellas? ¿Y la gran luna blanca? No, dijo el muchacho Entonces tratá de hacerlo, dijo Negra Y lo hicieron Subieron y bajaron las escaleras encendiendo la noche Encendiendo la oscuridad Dejando que la noche viviera en cada habitación Como una rana O un grillo O una estrella O una luna Y encendieron los grillos Las ranas La blanca luna ¿Cómo me gusta esto? Dijo el muchacho ¿Puedo encender siempre la noche? Por supuesto Dijo Negra La niñita Y desapareció Ahora el muchacho es muy feliz Le gusta la noche Tiene una noche encendida En lugar de una luz encendida Le gusta encenderla Tiró sus linternas Sus lámparas Sus velas y velones En cualquier noche de verano que quieras Puedes verlo Encendiendo la blanca luna Encendiendo las rojas estrellas Encendiendo las azules estrellas Verdes Luminosas Blancas estrellas Encendiendo las ranas Grillos La noche Y corriendo En la oscuridad Sobre los prados Junto a las chicas Y a los chicos Felices Y riendo La niña Que iluminó la noche De Ray Bradbury ¡Gracias por ver el video!